Audio Lunática, Abraham DJ Ay mírame, y sabrás que estoy temblando de pasión Esperando que me digas que los dos Hacemos una pareja bonita Por favor, yo quiero que tú te entregues Sin temor, olvides ese pasado de dolor Que te ha amargado la vida Que desnudarte no signifique mal Al acto puro digno de una mujer A quien la vida le da la oportunidad De que conozca por amor el placer Y ya de duda tú vas a conocer Un universo de azul claro y verás Que las estrellas han bajado esta vez O que subiste a donde ellas están Atrévete, desnúdate Abrázame, que te quiero es verdad Que me quieres, yo lo sé muy bien Y me amas, es mi realidad Atrévete, desnúdate Abrázame, que te quiero es verdad Que me quieres, yo lo sé muy bien Y me amas, es mi realidad Atrévete, atrévete, atrévete Atrévete, atrévete Ay, atrévete Y en la consola digital Oye, tira y clonática Con pareaza Y abrazo Con sentimiento Con pareja Con sentimiento Para toda la gente bonito por acá Ay, quiero ver Hecho realidad los sueños De mujer Esperando juntos Amanecer Amándonos con locura Tú también Ay, le has contado a tus amigas Yo no sé Lo que tu pudor te impide Pero ve En nuestro amor no hay censura Deja tu cuerpo Que se expresa por ti Dale a tus manos Y a tu boca Que me pueda decir Esas palabras Que prohibidas están En tus instintos Opacionales tendrán Y acá tú ayudarán mil cosas por ti No te detengas Todo puede pasar Lo demás todo Y lo dejas a mí Atrévete Atrévete Desnúdate Atrévete 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 Ay, atrévete